Música Fíjate que hoy recibí la llamada de un tal Ezequiel Mendoza Le ofreció un sueldo inimaginable, mamá Bueno, entonces yo quiero que sepas que de todas las utilidades que me generes Te vas a ganar el 50% ¿Te gusta mi propuesta? Ay, comienzo, comienzo, comienzo Nada más porque me agarras bien alocado, ¿eh? ¿Cómo es posible que una prostituta como tú haya pensado Que Dios la impase Una mujer honorable y decente Con ella sí me casaba No me importaría su pasado Tal vez solo quieran agarrarme de su chivo expiatorio No me chingues, no vamos a salir vivos de aquí Ona, no es tu hijo Nunca lo fue ¿Acaso pensaron cuál iba a ser mi reacción Ante esta marranada? ¡Desgraciados! No sé, no sé, tengo que pensarlo Y mucho Ya estuvo bien Ahora demuéstrale ¿Por qué te decimos el cabezón? ¿Por qué te decimos el cabezón?